Buenas tardes, mi nombre es Sebastián García, estamos en el establecimiento El Trío de Alberto Dalmas, Ruta 1, kilómetro 159, departamento de Colonia. Estamos en un tambo que ordeñamos alrededor de hoy, estamos ordeñando 345 vacas, en el cual estamos en un promedio de 27 litros y medio aproximadamente, para contarles un poco la experiencia que tuvimos con el laboratorio MicroSules, un tratamiento que hicimos para sincronización con vacas. Preparamos 50 vacillonas con DIVS, de 50 vacillonas preñamos 32, que es un 64% que para la época que se hizo con las calores, la seca, me parece que es muy buen porcentaje. Nosotros arrancamos en noviembre, no fue la mejor época para hacerlo, y menos con semen sexado, que es más difícil aún preñar, pero dentro de todo nos fue bastante bien. Yo les recomendaría el alineo hormonal de MicroSules, que a nosotros nos dio muy buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!